hola amigos en este nuevo vídeo vamos a tratar la ley de seno por aquí abajito en la descripción de este vídeo o en la reproducción la lista de reproducción te voy a dejar también el vídeo o el curso de la ley de cosenos y con una serie de problemas y ejercicios que te pueden servir mucho para entender esta temática empezamos pues diciendo que la ley de seno la podemos aplicar en cualquier triángulo y se usa cuando conocemos una pareja y otro cualquier dato vamos a retroalimentar un poco recuerda que pues siempre le vamos a dar valores en mayúscula a los ángulos yo voy a llamar que este es B este es B mayúscula este ángulo voy a llamarlo C ¿a qué voy? si yo digo que este ángulo que está aquí es A su cateto opuesto o su lado de enfrente sería A minúscula si yo digo que este ángulo es B entonces su cateto o su lado opuesto sería B minúscula si yo digo que este lado se llama o representa C ese ángulo su lado opuesto sería C minúscula entonces el ejercicio nos dice se usa o la teoría se usa cuando conocemos una pareja y otro cualquier dato como así por ejemplo si yo conozco este ángulo y su lado es una pareja y cualquier otro dato si conozco cualquier otro dato puedo hallar la medida o el ángulo que me pidan aplicando la ley de seno siguiendo esa relación que tengo a mano derecha la relación es que si yo tengo A minúscula debo dividirla sobre el seno del ángulo de A hoy es lo mismo que decir B lado B sobre el ángulo el seno del ángulo de B y también es igual a lado C sobre el seno del ángulo de C lo puedo colocar de esta forma puedo colocar los senos todos arriba y los lados todos abajo vamos a hacer un ejemplo de pronto para comprender un poco de lo que te trato de decir y cómo aplicar pues esta ley bien tengo ese ejemplo en el cual me piden hallar este lado vamos a ponerle nombres pues en este caso los que yo quiera a los ángulos voy a identificar este ángulo como el ángulo A este como el ángulo B y este como el ángulo C que dijimos ahorita hace unos segundos si este ángulo es A su cateto sería A minúscula si este ángulo es B su cateto sería B minúscula y si este ángulo es C su cateto sería C minúscula que también les comenté que tengo que tener al menos una pareja y cualquier otro lado entonces yo aquí tengo esta pareja tengo este ángulo y tengo su pareja o su lado opuesto que en este caso sería este lado que vale 18 y tengo este ángulo ¿qué puedo hacer? yo puedo encontrar el valor de este lado aplicando esa relación entonces voy a coger la primera porque estoy trabajando con las letras A ¿qué me dice A allá arriba? vas a reemplazar A sobre seno de A ¿cuánto vale A? en este caso vale 18 metros entonces coloco 18 sobre el seno del ángulo de A ¿cuánto vale el seno del ángulo de A? vale 58 entonces yo aquí coloco seno de 58 grados y lo igualamos con el otro lado que se relaciona entonces el otro lado que se relaciona es B como no conozco B yo voy a colocar aquí la letra B sobre el seno del ángulo de B que en este caso pues me lo está dando el ejercicio que vale 45 yo aquí coloco seno de 45 ojo te recuerdo aquí no puedes aplicar la ley de coseno porque para la ley de coseno como te lo dije en el vídeo se necesita al menos un lado, lado, lado o un lado, ángulo, lado y fíjate que aquí tengo ángulo, ángulo y lado o sea que a partir de ahí no podemos aplicar entonces vamos a resolver ese ejercicio de la siguiente manera voy a empezar reemplazando coloco B es igual se multiplican ¿cierto? vamos a bajar se multiplican los lados o los valores que coinciden que sean numéricos o sea yo puedo multiplicar 18 metros por el seno de 45 grados todo eso sobre seno de 58 grados realizando esa operación en nuestra calculadora vamos a tener lo siguiente colocamos en la calculadora abrimos pues un paréntesis nuevamente otro paréntesis y colocamos 18 multiplicado por el seno de 45 cerramos ese paréntesis entonces a continuación vamos a colocar el signo de división y colocamos seno de 58 seno de 58 y es aquí donde volvemos a cerrar ese paréntesis el resultado nos da 15,00 o sea 15 voy a colocar 15,008 ¿qué representa ese 15,008? o sea que este lado que está aquí vale 15 metros más nada eso es lo que representa es así como podemos aplicar la ley de seno vamos a hacer otro ejercicio rapidito en este otro ejemplo me piden hallar la distancia que hay desde aquí hasta aquí nada más me dan el dato de un lado y dos ángulos interiores ¿qué coincide? coincide este ángulo con su lado correspondiente y tengo ese otro dato que es otro ángulo o sea que podemos aplicarle la ley de seno voy a darle valores a estos ejercicios voy a decir que esto aquí es A y si esto aquí es A su lado opuesto sería A minúscula voy a decir que esto es B y si esto es B su lado opuesto sería B minúscula y si esto C su lado opuesto sería C minúscula entonces la relación es la siguiente voy a colocar A sobre seno del ángulo de A ¿cuánto vale A? vale 14 entonces yo coloco aquí 14 sobre el seno del ángulo de A que en este caso pues vale 70 grados y lo igualamos con el dato que estamos buscando que en este caso desconocemos que es C voy a colocar aquí C sobre el ángulo de C que en este caso es el que me dan que vale 36 grados yo aquí coloco seno de 36 grados aplicamos pues la misma técnica que hicimos hace unos segundos vamos a multiplicar en cruz los lados numéricos que coincidan y esto me queda C es igual 14 multiplicado por seno de 36 grados todo eso sobre el ángulo que me sobró que sería el ángulo del seno de 70 perdón el ángulo de 70 grados realizamos esa operación en la calculadora como te lo dije te lo dije unos minutos abres paréntesis nuevamente paréntesis colocas 14 por seno de 36 cierras ese paréntesis y divides seno de 70 cierras paréntesis lo que te da un valor de 8.75 ese sería el valor que nos da este ejercicio 8.75 ¿qué significa ese 8.75? pues que ese es el lado de este ángulo C que estamos buscando amigo te pido que por favor le des like a este video que te suscribas a este canal a que actives la campanita sé que muchos videos te van a gustar y la mejor forma de ayudarme es esa nos vemos en una próxima ocasión chao chao